Hola que tal chicos y chicas, hoy vamos a hablar sobre este anteúltimo capítulo de Peaky Blinders que se estrenó hace unas horas y es el quinto de esta sexta y última temporada que nos está mostrando el final de esta banda de kángsteres, los Peaky Blinders y que la semana que viene, el 3 de abril de este 2022, veremos como terminará el camino nuestro gran protagonista Tommy Shelby que parece que tendrá un duelo con Michael según lo que pudimos ver a lo largo de esta temporada así que ahora si, comencemos Antes de empezar, les recuerdo primero que va a haber spoilers sobre esta nueva temporada así que tengan precaución de lo que van a ver y escuchar y si todavía no viste este nuevo episodio, podes ir a nuestro telegram que desde ahí vas a poder encontrar opciones para ver el nuevo capítulo de Peaky Blinders Después de todo lo sucedido en el cuarto capítulo donde le diagnostican a Tommy una enfermedad terminal y le dicen que solamente le queda 18 meses de vida en este anteúltimo capítulo de Peaky Blinders, comienza con Tommy Shelby yendo al barrio chino con una bomba en la mano y con la fialdad que lo caracteriza para amenazar a los chinos que le den el opio que tienen y que dejen de venderlo porque él, Tommy, al ser miembro del parlamento, tiene que asegurarse del bienestar de su gente y el opio causa muchas muertes y adicciones pero en realidad, en el fondo, Tommy se los dice para que así su nuevo negocio con Jack Nelson no tenga ninguna competencia además de que ayudaría a Arthur a no consumir opio que estos chinos le vendían luego de que aceptan, Tommy se va y tira la bomba en el río que, a pesar de que los chinos pensaban que la bomba era falsa, termina explotando en el agua igualmente, aunque los chinos aceptaron las condiciones de Tommy, él le ordena a la policía que si los chinos siguen vendiendo cosas ilegales, él ordenará demoler esas calles y crear nuevos departamentos, en lo que eran los negocios de los barrios chinos luego de esta reunión, barra amenaza con los chinos Tommy se reúne con la familia Shelby en el bar Garrison para hacer unos anuncios y es que, a diferencia de lo que dijo en el episodio pasado que no quería hacerse cargo de Duke, su hijo perdido de hace 20 años al final, Tommy termina intentando incorporar a Duke a la familia lo que sorprende a toda la familia en especial a Lizzie, que no se le ve muy contenta con esto porque la pérdida de Ruby sigue siendo muy reciente y su relación con Tommy no para de decaer igualmente, Duke no parece muy contento con esto ya que no cree que Tommy sea su padre y por consecuencia, él ser un Shelby pero, a pesar de todo esto, Tommy intenta incorporarlo a la familia por su promesa a Ruby de hacer las cosas bien de una vez por todas después de todo esto, Tommy le ordena a Arthur que se lleve a Duke para intentar descubrir cuál es su fuerte y así encontrarle un lugar en la compañía a lo que Duke le demuestra a Arthur que uno de sus fuertes es robar robándole a él su reloj luego de esto, Tommy va a una iglesia donde se reúne con Linda, la ex esposa de Arthur ya que Tommy quiere que Arthur se recupere por lo que pasó 4 años antes entonces, como ahora Linda tiene una fundación católica para ayudar a la gente Tommy le ofrece un trato él le da 10.000 libras a su fundación y Linda ayuda a Arthur a que se recupere a lo que Linda acepta, pero solamente ayudar no acostarse con él, ni volver a lo que fueron una vez después de todo esto, las reuniones de Tommy no paran ya que recordemos que él quiere dejar todo listo para su último negocio y poder descansar de una vez por todas que esto será en el próximo capítulo entonces, Tommy va a Liverpool Dogs para ver a Hayden Stack quien era el que le estaba robando el opio que tenían guardado en el puerto para también ofrecerle un trato y es que Tommy está considerando cambiar su centro de operaciones de Belfast a Liverpool y también está esperando un cargamento de armas que va a venir directo de Boston lo que probablemente sean armas de Jack para que Oswald pueda usarlas en su causa o si no, son armas para Lira ya que recordemos que Lira, Oswald y Jack hicieron un trato y ahora son sucio de los tres gracias a Tommy entonces Stack acepta el trato, ya que le van a dar un montón de plata pero no sin antes reimplantearle algunas cosas a Tommy como lo hizo con Arthur pero a diferencia de él, Tommy logra esquivarlas ya que tiene solamente un objetivo en mente que este sea el fin de todo y el disfrutar de sus últimos meses de vida sin preocupaciones y cambiando el mundo para mejor para 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 antes de seguir, no te olvides de estar suscrito al canal y activada la campanita para que no te pierdas ni un video nuevo además, también podés seguirnos en nuestro Instagram para estar así al tanto de todas las novedades sobre el canal y series ahora, continuemos con el video volviendo con Arthur, él va a la casa de apuestas e intentan arreglar un partido comprando un árbitro pero este árbitro se niega a hacerlo y amenaza con llamar a la policía a lo que Arthur le ordena a Billy Great que lo traiga a la casa de apuestas además de que Arthur también llama a Duke para que vea cómo se hacen las cosas con los Peaky Blinders luego, ya con el árbitro allí, él se sigue negando a aceptar el dinero para arreglar el partido entonces, Arthur obliga a Billy a matarlo quien, si no se acuerdan, ya venía trabajando con los Peaky Blinders desde la temporada anterior para arreglar partidos de fútbol pero nunca se había metido en cosas como estas por lo que, al matarlo, Billy se ve muy pero muy shockeado pero, para desgracia de Billy, este no fue lo único que le pasó sino que, cuando se estaba bañando y sacándose toda la sangre que le había caído por el asesinato del árbitro aparece Jack Nelson, que lo empieza a torturar mientras le ordena que le haga unos favores y es que, como dijimos en el video de pasado este trato que tiene Jack con Tommy es solo una cortina de humo ya que en el fondo, Michael, socio de Jack, quiere matar a Tommy entonces, este trato viene perfecto para que Michael lo haga siguiendo con Billy, Jack le ordena a Billy que le traigan bandejas servidas a Arthur y que él se iba a encargar de Tommy así, la organización de Jack Nelson iba a acabar de una vez por todas con los Peaky Blinders después de todo esto, volvemos con Arthur, quien está solo en la casa de puestas y entonces, como Tommy le pidió, aparece Linda para hablar con él y allí hablan un rato los dos, algo que le hace muy bien a Arthur y que probablemente lo prepare emocionalmente para afrontar lo que se venga en el próximo capítulo volviendo con Tommy, cuando estaba con Lizzie habla sobre algunas cosas y es que la relación de ambos está viniendo cada vez más abajo en especial, desde el punto de vista de Lizzie y es que pensemos, Lizzie está casada con un hombre frío, manipulador y que hace todo lo que tenga a su alcance para salirse con la suya y desde el punto de vista de Lizzie, poco y nada pareciera que está haciendo por ella aunque en el fondo, sabemos que Tommy está haciendo todo esto por su familia pero no es algo que lo demuestre abiertamente entonces, esto es algo que a Lizzie la mata por dentro volviendo con Duke, justo lo agarran robándose un auto de Tommy para escaparse pero Curly lo detiene y lo lleva con Tommy entonces, Duke le dice que no le gusta estar ahí y que preferiría irse a las colinas a lo que Tommy lo deja irse pero antes, le dice la verdad sobre su madre y que él era su verdadero padre y que su madre le había mentido sobre quien era su padre a lo que Duke también se abre y le cuenta sobre su madre y al reloj que ella le había robado Tommy entonces, Tommy le ofrece un trabajo donde estaban teniendo la conversación algo que seguramente a él le gustaría ya que había muchos caballos y no sería alguien reconocible en la familia y Duke acepta luego de esto, Tommy se encuentra con Diana y terminan en la cama pero luego, Tommy termina teniendo otra alucinación con la guerra y lo que será su enfrentamiento con Michael y también, en esta escena vemos a Michael que tiene un sueño con Polly el sueño sobre la guerra con Tommy y entonces ahí, Michael se da cuenta que tiene que matar a Tommy volviendo con Jack, él va a la casa de Tommy y se reúnen los dos junto con Lizzie en una cena y allí nos enteramos que Tommy se va a ir a Canadá para su último negocio según lo deja entrever y también, según Jack, Tommy se encontrará con Michael que, en realidad, es una trampa de Jack para que Michael pueda matar a Tommy con sus propias manos algo que Tommy sabe perfectamente porque Polly ya se lo dijo reiteradas veces y es que va a haber una guerra y uno de los dos de la familia morirá después de esto, aparecen sin invitación Diana y Oswald quienes no hicieron nada más que joder a Tommy y a Lizzie ya que Diana dice en medio de la cena implícitamente que terminó en la cama junto con Tommy entonces, Lizzie se va de ahí corriendo porque no soporta más que Tommy no la ame como ella quiere y todo lo que ya explicamos anteriormente entonces, Tommy termina tomando whisky que es un símbolo de lo bajo que cae con los comentarios de Diana porque él estaba sobrio hasta hace muy poco tiempo entonces Tommy termina diciendo que no merece tener a Lizzie algo que, en realidad, es solamente un comentario para caerles bien a Jack o su Aliriana y que no sospechen del plan que Tommy tiene con Churchill para acabarlos finalmente, en la última cena vemos como Michael sale de prisión e irá en el próximo capítulo directamente a matar a Tommy Shelby así que, chicos y chicas ya hemos llegado al final así que, ya para finalizar les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal seguirme en mi página de Instagram y comentar que les pareció así que, chicos y chicas nos vemos en otro video Bye